¡Eres mi estrella y terrante! Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el haz que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el haz que me falta Para ganar la partida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Boyacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Ay Todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia Y por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Música Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Y anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Música 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 Música